En tu ausencia, soledad, carencia de cosas bellas A tu lado las estrellas brillan más Y en el firmamento azul, celestiales margaritas Anhelan ser tan bonitas como tú Tu presencia es claridad Y en la tarde que anochece Tu belleza resplandece Mucho más Y si te beso a la luz De tu mirada tranquila Ninguna estrella titila Como tú Como tú Tu presencia es claridad Y en la tarde que anochece Tu belleza resplandece Mucho más Mucho más Y si te beso a la luz De tu mirada tranquila Ninguna estrella titila Como tú Como tú Como tú Como tú Linda Como tú Como tú Como tú Como tú eres Candido Em De tu Deb ладно Chau Gracias.